Para Orleans aquí porque hoy es fiesta, hoy es el cumpleaños de un buen amigo nuestro, un miembro más de la banda. Cumple 39, creo. Fuerte aplauso para nuestro amigo, fotógrafo y compañero Alex Rodríguez Cruz, ¿alright? Algún palo de Santillana, ¿alright? ¡Aplausos! Si le llamamos unos... ¡Uh, palo, el otro viso! Bueno, pues vamos a hacer un tema muy festivo compuesto en Frenchman Street, así que vamos a celebrar este cumpleaños de Alex como se merece. Y luego en el barca y justo aquí según salís a la derecha se paga una ronda para todos, Alex, ¿eh? No nosotros, Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!